Fue un partido difícil, el Logroñes es un buen equipo, tiene un buen campo, yo creo que hicimos un buen partido, salimos bien al campo y nada, espero que fue un buen punto y yo creo que hicimos un buen partido, una pena que nos hagamos los tres puntos. Sí, bueno, fue un punto bueno, yo creo que pudimos haber conseguido los tres, pero bueno, el Logroñes nos puso las cosas difíciles y bueno, al final acabamos bueno con el punto, pero bueno, esperemos que ese punto lo hagamos bueno ganando este finde. Sí, bueno, el equipo está haciendo un buen trabajo, está jugando bien, lo estamos compitiendo bien, pero bueno, nos falta lograr ese resultado bueno que nos haga ser más fuertes y tener más confianza. Va a ser un partido difícil, Vitoria también necesita puntos como nosotros, tiene un buen equipo, también joven y nada, esperemos que logremos otros tres puntos y nada, seguro que no es fácil, pero bueno, lo intentaremos y jugaremos bien.